Las economías ilegales son de interés global por las enormes ganancias que reportan. Este jugoso negocio está ligado a grupos armados que con narcomenudeo, informalidad y actividades criminales recaudan dineros ilícitos de negocios fachada con un común denominador, el lavado de activos. Alrededor de la ilegalidad se genera violencia, se genera criminalidad, se destruye el tejido social, se destruye la confianza entre las comunidades. Estos bandidos y estas mafias que están detrás de todas estas economías ilegales destruyen los emprendimientos familiares, los emprendimientos de las comunidades. Amenazan la economía y como ahora somos país consumidor, fomentan en las áreas urbana y rural el narcomenudeo, la corrupción, el fraude fiscal y social, además de afectar y atraer a jóvenes campesinos, minorías y gremios vulnerables con falsos beneficios de su accionar criminal. Las economías criminales son las principales responsables del deterioro de la democracia y el aumento de la violencia. Es la minería criminal, la producción de narcóticos, el contrabando y todas las actividades asociadas las que aumentan los homicidios, esclavizan los ciudadanos de los territorios y ponen en peligro la vida de los líderes sociales. Golpean la institucionalidad, fomentan mercados de violencia, inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada en el país y el hemisferio al actuar aliadas a similares transnacionales. Las economías ilegales son factor común. El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC financian el crimen. Son verdaderos símbolos del mal. El Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC financian el crimen.